Dichos controles se cumplen en horarios indistintos y en puntos estratégicos previamente determinados, que pueden ser en el área urbana o en las salidas hacia otras provincias. Las operaciones que estamos realizando en este momento no solo son a nivel local, también se está realizando provincial y nacional. Es una disposición del mandato a través del gobierno nacional. Lo que nosotros buscamos es que las personas no porten las armas. Los procedimientos que se emplean para la realización de los retenes empiezan por detener aleatoriamente a los vehículos para posteriormente hacer descender del automotor al propietario para pedirle sus documentos de identificación y documentos del automotor. Mientras se verifica la identidad del conductor y acompañante, se procede a revisar todo el vehículo por dentro y por fuera en búsqueda de armas u otros elementos sospechosos. Luego de constatar la normalidad, se procede a devolver los documentos a la persona que ha sido motivo de la requisa. Me parece que está muy bien porque ese es su trabajo y hay que controlar por la situación de la delincuencia. Muy bien, lo importante sería que hagan no solo estos días, sino con mayor intensidad los fines de semana, porque hay veces que justamente los viernes por la noche, sábado por la noche, se realizan los operativos, pero sería mejor que hagan con mayor frecuencia. De detectarse alguna anomalía, se procederá a la retención de la persona para desarrollar las investigaciones pertinentes y determinar la procedencia del arma y sancionar, de ser el caso, su porte ilegal. Todo armamento tiene que ser regularizado a través del Departamento de Control de Armas del Ejército, de Fuerzas Armadas, y pues la persona que quiera aportar este armamento, pues tiene que elegir y legalizar la situación del armamento que tiene en mando. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.